La verdad es que muy bien, que tuve muy buenas sensaciones en el partido. La lástima fue el resultado, que no fue como queríamos. Intentamos sumar, pero la segunda parte se encerraron ellos detrás. Trabajaron bien defensivamente, nosotros intentamos y no pudimos al final. La verdad es que nos costó mucho, sobre todo la primera parte, que nos encontramos cómodos en el campo. Y nos costó mucho generar ocasiones. Y ellos nos llegaron una vez en un tiro de fuera de área y metieron el gol. Y ahí pues igual empezamos a reaccionar, sobre todo la segunda parte. Cuando estuvimos todo el equipo arriba, estuvimos acosando al rival y ellos defendieron muy bien y estuvieron muy bien tácticamente. Y el resultado se quedó tal como empezó 1-0. La actitud, sobre todo la segunda parte, yo creo que fue bastante buena. Tuvimos al rival en campo contrario casi los 45 minutos de la segunda parte. Así que esperamos que el siguiente partido pueda pasar lo mismo y podemos sumar y meter goles.